Número de inventario 14BH9255 es un Volkswagen tipo Jetta 2011 color gris. En la parte de adelante observamos que su paralisa está dañado, cofre del motor está dañado, sus faros de luces y defensa están dañadas, su llanta delantera del lado izquierdo está dañada, al igual que la calzar picadera, cofre del motor está dañada. La suspensión por la parte de abajo está dañada, la horquilla, ya está dañada la horquilla, está dañada la horquilla, su baño se ve en buenas condiciones, la puerta delantera está dañada, al igual que se corre otro visor, los vidrios están dañados, la puerta de atrás solamente tiene una estalladura, pero la lámina no está golpeada, solamente tiene un raspón y su vidrio en buenas condiciones. La llanta de atrás está en buenas condiciones, al igual que su rey, tiene un golpe a un costado de la llanta. La salpicadera tiene un golpe. En la parte de atrás su medallón en buenas condiciones, su defensa, la puerta cajuela en buenas condiciones. La llanta de atrás está en buenas condiciones, su puerta en buenas condiciones, al igual que su vidrio. La defensa del lado izquierdo tiene un pequeño tallón, nada más. Su llanta delantera en buenas condiciones, al igual que su rey, rey normal y sus puertas en buenas condiciones. En la parte de atrás, sus elevadores manuales en buenas condiciones, sus asientos traseros. La bomba de gasolina vino abierta, aquí observamos la tapita de su batería, que cubre la pila. En el interior de adelante, observamos sus asientos, el tablero está dañado, no trajo estéreo, por allá se observa su batería. Vino dañada la cajuela, la puerta de la cajuela, de la guantera, perdón. Observamos el filtro de aire. Una llanta de la cajuela, una llanta de rey normal, se encuentra la puerta de la guantera, pedazos de la defensa y adelante. De este lado, por acá, observamos sus rayadores y el ventilador del motor, con un compresor. Se observa, su compresor, la defensa, pedazo de defensa, lo que quedó, y un pedazo del ventilador. En el interior del motor, vemos que su motor está un poco caído, está del lado, se ve del lado de mi derecha, porque está quebrado el soporte. Aquí se observa, está quebrado el soporte, sus rayadores están dañados, su ventilador, el compresor están dañados, pero se encuentran aquí al lado de mi derecha. Su batería se encuentra en la parte de adentro, su computadora. Aquí se observa, que se encuentra en el juego de la pared, bajo del parabrisas, se encuentra. No puedo chequear la guantera de aceite, porque no está dañada la guantera de aceite. Se observa. Aquí está caído el motor, hacia mi derecha. De lo demás, pues, aparentemente, pues se ve lo demás completo. El filtro de aire se encuentra en la parte de adentro también. Así es todo. El filtro de aire se encuentra en la parte de adentro. Este es el filtro de aire se encuentra en la parte de adentro. Gracias.